El alcalde de Buenaventura José Félix Grominota ha manifestado que no permitirá por ningún motivo que la violencia otra vez reine en el puerto, dado que lo que se augura para la ciudad es positivo en materia de inversiones. Con los atentados registrados en días anteriores en la ciudad a la fuerza pública, muertes violentas, amenazas y desapariciones, el alcalde de la ciudad mostró su preocupación, indicando que están llevando a cabo las investigaciones, donde ya se tienen algunos indicios importantes. Estamos haciendo las investigaciones y averiguaciones correspondientes a través de las entidades que tienen que ver y son de su competencia. Desde luego que vamos a realizar consejos de seguridad específicamente para tocar temas que realmente nos preocupan. Agregó que se realizará un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en la ciudad y más cuando se aproxima el Festival Folclórico del Litoral Pacífico, fiesta que reúne a propios y extraños. El Festival Folclórico número 26, le compartamos en familia, pasemos tranquilos y que Dios quiera, Dios mediante, no se presenten hechos que lamentar. Durante el Consejo de Seguridad se propondrá regular la seguridad en los barrios y calles de la ciudad para garantizar que no se registren brotes de violencia, especialmente durante el Festival Folclórico, que tradicionalmente ha sido una fiesta pacífica. Sábado 3 de octubre, por primera vez en Buenaventura, Cheo Feliciano. Yo no soy un ángel, no soy un ángel. Roberto Vlade. Él es joven atractivo y tiene tremenda voz. Y con ellos, el pavarotti de la salsa, Tito Nieves. Vivo en un mundo de mentiras. Luigi Texidor. Nací morrendo porque así te voy a crecer. Luisito Carrió. Por alguien que se fue. Y el Grupo Galé. Venta de boletas, disco Moda, plazoleta del Pascual, sala de belleza Unicéz Legítimo en La Sexta, Taenga Café Bar y Pacífico Cinemas en el Brisas Plaza Shopping y Almacenes Erpo. Patrocinan Alcaldía de Buenaventura, Gobernación del Valle, comercializadora de mariscos Elvamar, industria de licores del Valle, Ferrepuerto, organiza RH Leso Producciones.